Cosí cosa, cosí cosa, cosí cosa ¡Eh! ¿Qué va a hacer eso? ¿Qué hacen con esos instrumentos? Déjenos que los diviertan Muy bien, muy bien Pues por mí que sogen, muy bien Vamos allá There's an old Italian friend It's an old Italian friend Every little bambina says it's a very first day Every sweet signorina says it's a very same way These funny little words don't really mean a thing It's just a phrase that nowadays Italians love to sing Cosí cosa It's a wonderful word, la 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 If anyone asks you how you are, it's proper to say Cosí cosa, cosí cosa If a lady should ask you if you care You don't have to start a love affair Say cosí cosa Cosí cosa, cosí cosa, cosí cosa Cosí cosa, cosí cosa, cosí cosa Camarero, camarero Camarero Diga, señor Oye, esclavo Diga, ¿qué tienes para cenar? Todo lo que usted quiera, señor Puedes tomar jugo de tomate, jugo de naranja, jugo de uva, jugo de piña Pues está bien, le sacaremos el jugo a la compañía Trae uno de cada clase Y dos huevos fritos, dos revueltos, dos pasados por agua Y dos huevos fritos Y también dos huevos duros Y también dos huevos duros En lugar de dos, pon tres Y, viste, es uno crudo, otro hecho, otro más hecho y otro quemado Y también dos huevos duros Y también dos huevos duros En lugar de dos, pon tres Y ocho pastelillos franceses Y también dos huevos duros Y también dos huevos duros En lugar de dos, pon tres Uno de ellos de oca ¿Tienes bizcochos borrachos? Sí, señor Pues ponle a cada uno unas gotas de amoníaco Y también dos huevos duros Y también dos huevos duros No sé si es que hay niebla o si tienes que traer media docena más Y date prisa, porque cuanto más ligero vayas, más pronto se terminará el lío de ahí dentro Sí, señor ¿Se admiten propinas a bordo? Oh, sí, señor ¿Tienes ahí cinco dólares? Sí, señor Pues no los gastes, porque quizá te los pida luego Buena la han hecho Solo siendo sordos no se habrá enterado de que están aquí Quizá sea sordo, no se preocupe ¿Qué hay? Venimos a arreglar el camarote ¿Qué pasa? ¿Tienen los huevos duros? No, es que vienen a hacer el cuarto Pasen ustedes, no se asusten de nada y dense prisa Porque tienen que largarse dentro de diez minutos Eh, Tomás Vamos, Tomás Levántate que tiene que hacer la cama Oiga, póngame dos homodones en la cama, ¿eh? Vamos, despierta Me parece que hay un error Yo he dicho a las chicas que hay que aprovechar el tiempo No hacía al amigo Es que aún está dormido Sabe más ese dormido que yo despierto Sí, acostumbra dormido así Ahora está medio dormido Sí, pues adopta unas posturas muy cómodas Vamos, Tomás Bien, soy el plomero No, 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 no pero aquí tengo el contrato hay que poner el nombre del tipo sabe y usted firma al 10 no es necesario que lo lea porque son duplicados y duplicados y ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!